El Tribunal de Estrasburgo rechaza la demanda de las víctimas del accidente de Spaner. El Tribunal de Derechos Humanos ha inadmitido el recurso de la Asociación de Afectados en el que denunciaban las infracciones contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de la Justicia Española tras la tragedia del accidente Spaner en la que fallecieron 154 personas y 18 sobrevivieron. La asociación que representa a las víctimas del accidente ocurrido el 20 de agosto de 2008 acudió al Tribunal Europeo el 25 de marzo de 2014 tras agotar la vía judicial en España después de que el caso quedara sobreseído por la Audiencia Provincial de Madrid que levantó la imputación a los dos técnicos juzgados y consideró que su actuación fue correcta y no constituyó imprudencia. Estrasburgo considera que la demanda de la asociación no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 35 del Convenio. La decisión es definitiva y no puede ser objeto de un nuevo recurso ni ante este tribunal ni ante otro órgano. En un comunicado la Asociación de Afectados ha lamentado que se les cierre en Estrasburgo la última puerta de lo que definen como un largo vía crucis que ha durado más de siete años, periodo durante el que dicen no han dejado de pelear por lograr justicia y verdad.